Hola, soy Fernando González de la Escuela José San Martín y hoy estamos en la premiación de la empresa Imagine Learning para el mejor alumno en inglés de Prebásica y Básica. ¡Vamos a ver! Esta plataforma se está utilizando en los cuatro terceros y en los cuatro cuartos. La idea es que el próximo año aumentarla para que los que están en cuarto continúen el próximo año utilizando también la plataforma. También le agradezco los agradecimientos a la señora Victoria Primera por la oportunidad de sentarnos acá en la Escuela José de San Martín, por el recibimiento que nos ha permitido de poder que Imagine Learning pueda ayudar al progreso de un segundo idioma para los niños de nuestros colegios públicos. Principalmente el compromiso que Andrés había adquirido era de premiar al mejor alumno, quienes utilizan el software de Imagine Learning, con una tablet. En esta oportunidad tengo en mi mano esta tablet para el alumno ganador, el que tuvo la mejor excelencia en nota y el aprendizaje fue lo principal. Felicitaciones, supongo que si fue elegido por profesora Tamara es porque debe ser un excelente alumno. Quiero agradecer a Imarinen por el trabajo que hemos estado haciendo de manera conjunta. Este es nuestro primer año de trabajo, creemos en la necesidad de poder desarrollar el aprendizaje de una segunda lengua. Estamos muy empañales, pero la verdad es que nuestra idea de educación es una idea bastante ambiciosa. Así que vamos a seguir por este camino y bueno, feliz de contar con alumnos que también quieran y aprovechen este proyecto y esta herramienta, que es para ellos y para después la misma. Así que muchas felicitaciones, que sigan así y bueno, seguramente estamos frente a un grande en el inglés en los siguientes años. Muchas felicitaciones. Y estamos acá con el ganador Diego Silva, de inglés, de pre básica y básica. Le queríamos hacer unas preguntas. ¿Qué se siente haber ganado la tablet? Se siente bien porque cada uno se ha esforzado para ganar algo. Ya. Y para ti, ¿qué es el inglés? El inglés para mí es un nuevo idioma de aprender. Y es muy importante para ti. ¿Te gustó haberlo aprendido? Sí. Muchas gracias Diego por tu tiempo y felicitaciones de nuevo por haberte ganado ese gran premio por el inglés, que también es un idioma difícil de aprender. Hasta luego y adiós. Estamos acá con Horacio Tapia, de la compañía Imagine Learning y le queríamos hacer unas preguntas. ¿De qué trata Imagine Learning? Imagine Learning es una empresa americana que está dedicada al pueblo de educación hace más de 15 años. Su principal filosofía es trabajar con escuelas de educación pública. Y es así como en Chile, nuestro foco es colegios públicos. Nuestra idea es poder lograr que el mayor número de niños de nuestro país puedan aprender el idioma inglés como una segunda lengua. Y eso lo hemos podido ver que están las ganas, las ansias de poder lograr ese aprendizaje. El inglés en este momento está siendo como foco en nuestro país de gran manera. Y es de vital importancia que los niños puedan aprender el idioma inglés. Y es muy importante que los niños tengan esa oportunidad. Imagine Learning es la herramienta que en estos momentos estamos entregando en los colegios públicos de esta oportunidad. Es una gran manera de poder aprender en una forma didáctica, entretenida e interactiva el idioma inglés. Y felicito al Colegio José de San Martín por esta noble iniciativa de poder que muchos más niños en la comuna y principalmente en la escuela puedan aprender el idioma inglés. Muchas gracias. Me despido. Adiós. 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 Adiós.